El parqueo de este mall es amplio, pero no hay árboles que ayuden con la sombra. Así que prepárense porque se les va a calentar el vehículo si se quedan más de una hora. Fíjense que está esta otra opción, se pueden venir para el sótano, tiene sombra, es calientito, hay dos salidas. Una de ellas tiene ascensor y también las otras dos gradas. Les voy a mostrar cuáles restaurantes y cafeterías hay en este mall. Vamos a dar inicio con el famoso pollo campero. Un consejo que les voy a dar amigos, si vienen a este restaurante, háganlo con tiempo porque siempre está lleno. Burger King, hay mucha gente que le encanta este lugar, que dice que las hamburguesas son, que les gusta el pan. A mí me gustan las papas de Wendy, soy fan de las papitas fritas de Taco Bell. Mi sobrinito dice, ah, yo quiero ir a Taco Campana. Pizza Hut, es otro lugar que pasa lleno. Así que vénganse con tiempo, desde ya se los digo. KFC, me encantan también sus sándwiches de pollo. La francesa, es una cafetería, tienen uno que otro antojito típico por ahí. Postres, hay sorbetes del McDonald's en ese kiosco. La cafetería, Lorena, en el desayuno, después que almuerzo, luego en la tarde, después de las tres, algunos típicos. Y es de postres, Sarita, la famosa sorbetería. Son deliciosos. El China Walk, aquí hay para todos los gustos. Subway, me encantan estos sándwiches, voy a ponerle ahí vegetales, que es espinaca, bueno, en fin. La nevería, me encanta esta nevería porque hay diferentes sabores. Y también tenemos a Leslie Restaurant. Antes que me lo digan, yo sé que mis zapatos no están bonitos, pero son cómodos amigos para caminar y hacerles este video. Aquí tenemos Payless. Hay de todos los gustos. Hush Puppies. ¿Se acuerdan que mi papá, cuando hace muchos años se lo estaba trabajando, con mucho esfuerzo, se compró un par de zapatos de Hush Puppies? Y decía que era la mejor compra de su vida. A Doc. ¿Quiénes de los salvadoreños que están en los Estados Unidos se acuerdan de algunas de estas empresas que les estoy mostrando? MD. También tiene una sección muy bonita para todas las chicas que les encanta andar. Sus tacones. En esta zapatería hay variedad. Skechers. Creo que esta está recién, esta tienda. Es que hay de todo un poco. Calzado Mayorga. No sé si todavía tienen la otra sucursal en el mercado, pero los zapatos del Calzado Mayorga hay material. Hasta el Cuero Arenela. Aquí sí les voy a deber la pronunciación porque no sé cómo se pronuncia. Vía Brasil. Seguido como que ponen algunas ofertas. Y no pueden faltar las agencias bancarias y los cajeros automáticos. Vamos a comenzar con el Banco de Vivienda. Bueno amigos, si ustedes quieren que los atiendan rapidito, tengan en cuenta que el día y la hora a veces influye para que no estén ahí esperando en esas largas filas. Aquí está el Banco Cuscatlán. Afuera hay varios cajeros automáticos. Casi todas estas agencias bancarias tienen estos cajeros automáticos. También pueden retirar remesas a través de MoneyGram, Western Union. Está el Banco Agrícola, que muchos utilizan este banco. Y se encuentra BAC, Credomatic. Lo que he notado es que aquí tienen el ATM. Si tienen algún trámite que hacer en el Ministerio de Relaciones Exteriores, movieron sus oficinas para este mall. Horario de atención, lunes a viernes, 7.30 am a 3.30 pm. Y para los que necesitan algún servicio telefónico de internet, están estos lugares. Bueno amigos, si es la primera vez que visitan El Salvador y necesitan estar ahí comunicado con sus familiares, déjenme decirles que hay varias empresas que les pueden funcionar. Eso sí, pregúntenle a sus familiares cuáles es la que ellos utilizan en el área donde ustedes van a estar más tiempo para que no vayan a tener ahí problemas con la cobertura. La despensa de Don Juan, este supermercado que ha estado por muchísimos años en Metro Centro. Encuentran de todo un poco, verduras, frutas, carne, bueno en fin, muchas cosas. Radio Chac fue una cadena de dispositivos electrónicos muy popular en los Estados Unidos, pero ya cerraron casi todas las tiendas allá. En este mall pueden encontrar una. Radio Chac ¡Gracias!